El mundo está triste por el arresto de Rochi R.D. Ante las autoridades, nosotros les pedimos en nombre de todos los artistas urbanos que tomen un poco de consideración con Rochi. Y ahora viene esta llamaquita loco con esa vaina, se pone de ere huevo loca, si no, con el guá. Donde el guá está subiendo demasiado bonito, loca, tumba esa película. Policía no me mate, por favor, no he hecho na, soy inocente. Acribillar un indefenso no es un acto de valiente, menos un orgullo pa' Duarte, tampoco pa'l presidente.